Hola a todos, mi nombre es Nadia Cavalleri y en esta oportunidad les quiero compartir un artículo de Dorothy Graham sobre los malos entendidos que hay en testing. El artículo se llama Testers, Don't Tie Yourself in Notes, salió publicado en la revista Professional Tester y trata de una colección de malos entendidos que ella fue recopilando en relación al testing, a la automatización, a los equipos, eso es lo que ella llama Notes. Obviamente que lo que diga yo en este video es mi opinión, o mi interpretación de lo que ella dice. Tuve la oportunidad de conocerla en el World Congress for Software Quality que se hizo este año en Perú. Recientemente le pregunté si podía compartir sus contenidos en mi canal y me autorizó, así que acá estamos con el video. Les dejo su website, su Twitter y su blog, también se los voy a dejar en la cajita de información para que lo puedan acceder más fácilmente. No voy a poner todos los Notes que ella menciona en su artículo, voy a poner los que más me gustaron y los voy a dejar en inglés para conservar la idea que ella quiso transmitir originalmente. El primer note que ella menciona es que una prueba que falla no es un fracaso. O sea, cuando una prueba falla no tenemos que considerar que hubo un fracaso. Al contrario, ¿no? Hicimos visible algo antes de que llegara producción. Estamos descubriendo algo que hay que corregir. Por el contrario, una prueba que pasa no es una pérdida de tiempo o de recursos. Una prueba que pasa muestra que algo anda y genera confianza en el sistema, en la funcionalidad. El siguiente es uno de los principios del testing que dice que no hay un software libre de errores. Podemos decir que nosotros no encontramos más errores en ese sistema, pero no podemos decir que ese sistema no tenga más errores. Y asociado a esto, lo que dice es, bueno, supónganse que ustedes tienen un sistema al que no le encontraron errores. ¿Pueden decir que ese es un sistema de calidad? Bueno, no necesariamente. Puede ser que haga algo que nadie use o puede ser que no tenga algo que alguien sí necesita. Entonces, la que no tenga errores no quiere decir que sea un sistema de calidad. ¿Cuántos de ustedes presentan un reporte al finalizar las pruebas con la cantidad de bugs que encontraron? Me imagino que varios. En relación a eso, lo que Doros dice es, la calidad del testing no se mide por la cantidad de bugs que uno encuentra, sino que hay una métrica más importante, que es la cantidad de bugs que uno no encuentra y que obviamente son encontrados en ambientes posteriores. No sé si les pasó, pero últimamente me encontré con varias empresas que consideraban la posibilidad de dejar de tener testers porque preferían invertir ese esfuerzo en pruebas unitarias. Miren lo que dice ella. Dice que las pruebas de sistemas no son un conjunto de pruebas unitarias, ni son la repetición de esas pruebas unitarias. Son pruebas que se hacen a otra escala. Una cosa es una prueba unitaria que va a un nivel más micro y la otra es una prueba de sistema que va a un nivel más macro. Una está más cerca del código y la otra está más cerca de los procesos de negocio. Las pruebas de sistemas no son una repetición o un conjunto de pruebas unitarias. Todo esto es lo que viene diciendo en relación al testing. Ahora se mete un poquito con la automatización, con algunos malos entendidos que se generan en automatización y lo que dice es que la ejecución de pruebas automatizadas no es testing. Esto está muy asociado a lo que dice Bolton sobre la diferencia entre check-in y testing, ¿no? Que puede quedar para un video aparte. La automatización es una forma de ejecutar pruebas que surge por oposición a la forma manual de ejecutar las pruebas. Pero la ejecución de esas pruebas no es testing, es solo un aspecto del testing. Testing implica decidir qué se va a testear, cuál es la mejor manera de hacerlo, hacerlo efectivamente, evaluar los resultados. Otra cosa interesante que dice es que el record and play no es automatizar, ¿no? Grabar un test con un único input que quede dejar codeado no es un gran aporte a la automatización. O sea, es un buen comienzo, pero no es un gran aporte a la automatización. Sobre todo si a ese script no le agregamos verificaciones, ¿no? Porque termina siendo un conjunto de pasos sin hacer una evaluación. Después también dice que la ejecución de las pruebas automatizadas no nos aseguran aciertos en el resultado de las pruebas. El resultado de la ejecución de una prueba automatizada nos va a decir si el caso de prueba pasó o falló. Pero recuerden que ese script lo hizo alguien y que por lo tanto es propenso a tener errores. Entonces, supónganse que el script pasa o falla, pero la validación que tenía ese script es incorrecta. Entonces, esa prueba no nos aporta información útil y hasta incluso nos confunde. Tiene algunos otros más notes en el artículo que los invito a leer. Por último, habla del equipo y lo que dice es que las personas no son intercambiables. Yo entiendo que esto hace referencia a las resignaciones. Una persona es parte de un equipo, pero un equipo no es un conjunto de esas personas. Cada uno tiene sus competencias, sus características de personalidad, la participación de cada uno influye en el resto del equipo. Hay skills que son complementarios entre los miembros. Entonces, la introducción de alguien en el equipo, el reemplazo o la salida de esa persona, hay que manejarla con cuidado porque tiene un impacto en el resto. Este me gusta mucho y dice que un curso no te da las habilidades de tester, ¿no? En un curso puedes adquirir conocimientos, pero de ahí al saber hacer, hay un paso o varios pasos, ¿no? Experiencia, práctica, equivocarse. Y esto mismo aplica a las certificaciones. Ser un tester certificado no implica tener esos skills. Implica que por ahí uno estudió mucho o estudió los contenidos, pudo rendirlos y alguien certifica que completé bien esa prueba. Algo más que dice es que contar algo a alguien no es comunicarse. Porque cuando yo te cuento algo, esa información va en un solo sentido. Yo te cuento a vos. En cambio, la comunicación implica un ida y vuelta, implica que te cuestionen, que te hagan sugerencias, comentarios, que haya un feedback, un intercambio. Y otra cosa más que dice es que todos los testers no deben ser necesariamente automatizadores. Siempre está la pregunta de si el tester debe saber automatizar o no. O el miedo de algunos a decir, oh, si no aprendo automatización, me voy a quedar sin trabajo. Acá Dorothy viene a traer un poco de tranquilidad a esto. Y dice que los skills del tester son distintos a los del automatizador, que los del automatizador están más cerca de los del desarrollador. Y que si bien hay testers que tienen los dos roles, hay otros que no quieren tocar ni una línea de código y que está perfecto que sea así, que no hay que arrastrarlos en ese sentido. El último not que ella menciona es este. Y me parece muy interesante. X is not panacea. Donde X puede ser cualquier cosa, ¿no? Puede ser una certificación, puede ser la cobertura, puede ser una técnica, una herramienta, DevOps, integración continua, agile, lo que sea. O sea, nada es la panacea. No tenemos que fanatizarnos con nada porque no hay nada que nos vaya a salvar. Bien, eso fue todo por hoy. Les pido que si les gustó el video, le den like, lo compartan. Y si tienen algún comentario, lo dejen abajo en los comentarios, alguna sugerencia, propuesta, pregunta. Yo les dejo mis datos de contacto y me despido. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!